Y vamos a darle continuidad a esta información ya con la visita del ingeniero Ramiro Maluf, el presidente de la APEC. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Catiusca, bueno, buen día antes que nada. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto realmente estar de nuevo contigo y con la gente que te sigue, que es mucha. Siempre se habla muy bien del programa este de ustedes y, bueno, donde nosotros podamos colaborar. Estamos, como siempre, firmes para hacerlo. Bueno, recién llegado al extranjero, ingeniero. Yo te estiré básicamente del avión, te traje acá. Y, bueno, temas muy importantes dentro de lo que hace la cadena cárnica nacional. Ya veíamos recién esta información que ustedes justamente daban a conocer la concentración en frigoríficos de nuestro país. Queremos arrancar con eso, con el impacto, ingeniero, y también lo que puedas proporcionarnos al respecto. Bueno, en realidad es así. Nosotros tuvimos que exponer esta situación porque el presidente de la Cámara, obviamente, entendemos molesto por el comunicado que nosotros habíamos levantado el día que estábamos, que tendríamos que estar celebrando todos los de la cadena cárnica por la apertura y el primer embarque a Canadá. Nosotros teníamos que expresar nuestra molestia, nuestra preocupación, nuestra pena por lo que está pasando, sobre todo para el productor y también para el consumidor final. Como él mencionó que no había concentración, entonces nosotros tuvimos que demostrarle que efectivamente, primero que nosotros manejamos información, tenemos información y tal vez nos subestiman por eso, mientras que lo que debería hacer la industria es sentarse con nosotros y trabajar todos juntos. Nosotros tenemos mucha información, trabajamos para analizar las cosas y tuvimos que exponer de que efectivamente hay un nivel de concentración preocupante, alarma realmente. Y esto ocurre, veníamos bien con el nivel de concentración porque veníamos con 1.400 más o menos del índice HHI hasta el 2017 cuando Minerva compra en la región los frigoríficos, las industrias de JBS en la región, compra de Argentina, de Uruguay y en Paraguay. Obviamente lo de Paraguay era la guinda de la torta, era porque tenían una industria espectacular, que era la industria más moderna en ese momento de Paraguay, que es el de Belén. Y allí el índice de concentración salta, a partir de ese momento salta a 2.400 más o menos. Y se mantiene en 2.400, 2.600, se mantiene en todos los años del 2017 hasta ahora. Después te puedo dejar esos valores también, Katiuska, como para que los puedas compartir. En realidad esa es una situación. Existe concentración y preocupa. Después tenemos la otra situación, que hay seis empresas que manejan el mercado. Hoy tenemos además Victoria S.A., que está arrancando, tiene un 1% hoy de la faena, está comenzando. Nosotros celebramos de que tengamos una nueva empresa más en el mercado, porque eso definitivamente va a disminuir la concentración y los riesgos que implica la concentración. Estuvimos reunidos con la gerente general de Victoria, mucha voluntad de trabajar, digamos, de una forma ganar, ganar con el productor primario. Y eso nos alienta a que sigamos empujando hacia adelante, pensando de que teniendo una empresa más, y además hay otra empresa que estaría arrancando los primeros meses del año que viene. Vamos a tener dos empresas más en el mercado que van a facilitar y ayudar a las cosas. Por el otro lado, hoy, las seis empresas, de las seis empresas que hay, dos empresas concentran el 65%. Centavos más, centavos menos, dependiendo de los meses y de cómo vengan las cosas, hay dos empresas que manejan el 65% y las otras cuatro empresas manejan el 35%, que tres son las industrias de las colonias menonitas, de las cooperativas, y frigorífico guaraní, que es la cuarta. Nosotros lo que queremos exponer con esto, de que la concentración puede llevar a una situación de colusión en los precios. Y queremos alertar de eso, nosotros queremos levantar nuestra voz de alerta, como para que el gobierno tome este tema como una cuestión central, donde hay, por un lado, 123 mil productores primarios, y por el otro lado está toda la población. Dos empresas que manejan el 65% de toda la faena, implica un riesgo. Alertamos de que puede existir una situación de colusión que puede perjudicar al productor primario con los precios que le pagan al productor primario, y por el otro lado al consumidor final, porque manejan el 65% de toda la costilla que se comercializa en el mercado doméstico. Hay que entender de que las costillas no se exportan, y no se exportan porque el mercado doméstico es extremadamente atractivo, es mucho mejor para las industrias. El mercado doméstico con la costilla, por los valores que se manejan, que despostarla, quitarle la grasa, el hueso, y exportar como carne. Entonces, lógicamente, ese es un negocio muy atractivo. El riesgo tiene el consumidor final también. Y eso es lo que nosotros queremos alertar, como para que el gobierno, con las herramientas que tiene, la CONACOM tiene condiciones de comenzar a mirar esta situación y analizar. Y si nosotros tenemos que trabajar conjuntamente, también estaríamos de acuerdo. Como lo hemos hecho en un momento, apoyando a la CONACOM, cuando Minerva iba a arrendar o adquirir Frío Norte, el frigorífico que está en la frontera, ahí cerca de Pedro Juan Caballero, nosotros, conjuntamente con la Rural, hicimos un reclamo a la CONACOM, la CONACOM analizó la situación y evitó que ocurriera eso. Hoy está esta situación en lo contencioso administrativo. Ha llegado, inclusive, hasta la Corte, porque nosotros, la Rural y la APEC, han trabajado coadyuvando a la CONACOM en esta acción y objetaron nuestra participación como apoyo de esto. Llegó a la Corte y la Corte finalmente dictaminó que es relevante nuestra participación de apoyo a la CONACOM. Y entonces está todavía ese... Porque hubo un reclamo, o sea, hubo un reclamo de parte minera pero ahí está eso todavía en dirimirse en las instancias correspondientes. Entonces, si hay que apoyar a la CONACOM para que analice esta situación que estamos alertando nosotros, es lo que hay que hacer. Ingeniero, decías al inicio de lo que me estás explicando justamente que todo arranca con la publicación justamente que hacía la APEC luego de la apertura de Canadá, luego del primer envío. Después nos hicimos ecos también de las declaraciones que hizo el titular de la CPC. Bueno, por consecuencia también viene esta información y vos hablas de una consecuencia a causa de esta concentración en frigoríficos que no solamente va a afectar a productores sino también a consumidor final. Así es. Para que el ciudadano común que está en su casa pueda entender ¿esto qué implicaría? ¿Que el costo del producto cárnico se eleve también para el consumidor final y los precios pagados a ustedes sean más bajos aún? ¿O cómo funcionaría? Nosotros lo que queremos es alertar que existe esta concentración y que podría generar... O sea, que podría existir el riesgo de que haya una colusión de precios en el valor de la costilla. La ventaja que tiene el consumidor final, a diferencia del productor primario, es que nosotros estamos cautivos, no tenemos escapatoria. En cambio, el consumidor final hoy tiene la opción de que se está importando costillas. Si se importa costillas, porque en el mercado también, en el mercado regional la costilla está muy barata, la carne en Brasil está muy barata. Brasil está pasando por una situación peor que la nuestra, inclusive. Y los productores, por supuesto, que reclamando ferozmente también. Finalmente, esta termina siendo una discusión regional. Todos los países tenemos este riesgo. Y Uruguay, con muy buen tino, a la CONACOM, el Instituto de la Competencia en Uruguay, ha prohibido la posibilidad de que se concentre, que Minerva adquiera frigoríficos en Uruguay. Y que esto a Uruguay le ocurra lo mismo que ya a nosotros nos está ocurriendo desde el 2018. O sea, ellos evitaron ahora con esto lo que a nosotros nos está ocurriendo desde el 2018. Y es más que entendemos que han utilizado el ejemplo de Paraguay como para fortalecer la decisión que han tomado. ¿Cómo se puede evitar esto, ingeniero? ¿Cómo se puede revertir? Porque como ya mencionaste vos también y veíamos en el informe, los puntos base, por lo menos que son, que forman parte de este índice o de esta vara para medir esta concentración son muchos más bajos de los que tiene actualmente nuestro país. Bueno, nosotros hace rato venimos haciendo mucho esfuerzo, conjuntamente con la rural, en conformar un instituto de la carne. Estamos dispuestos a financiar un instituto de la carne que permita justamente la apertura de más mercados, que haría que el juego de oferta y demanda, que el precio juegue más libremente y no que nos esté tan atado a los mercados donde estamos hoy. Entonces, tener más mercados, mejorar nuestra presentación, nuestra imagen en los mercados donde estamos, permitiría que haya, que finalmente por una puja más importante entre los frigoríficos, el precio vaya más arriba y esto finalmente permee, por una presión de interés de los frigoríficos, porque hay más mercados y mercados tal vez más atractivos que los que tenemos hoy, haga que el precio vaya hacia arriba para la industria y también vaya un poco hacia arriba para el productor primario. Entonces, nuestro esfuerzo está encaminado a eso. Lastimosamente sentimos que la industria no tiene la voluntad. Y yo, si a mí me preguntan por qué no tiene la voluntad la industria de sentarse, y yo creo que es por un... porque esto también generaría más transparencia. O sea, toda esta información que nosotros manejamos y que nosotros investigamos y buscamos y recabamos y miramos, porque cuando de repente nos dan una información, como fue esta historia de los precios para Chile, nosotros tenemos otros precios. Nosotros entramos a la aduana de Chile y vemos que los precios a los que importa Chile desde Paraguay son otros de los que nos da la Cámara. Entonces, estas son transparencias que van a terminar ocurriendo, pero lo tenemos que hacer de esta manera. Somos parte de una cadena cárnica. Este es un negocio importante para Paraguay. Esto es extremadamente relevante para Paraguay. Por los puestos de trabajo que genera, por la capacidad de poder crecer más, por poder exportar más. O sea, tenemos que entender que este es el modelo de país que queremos y tenemos que trabajar para eso todos juntos. Entonces, yo creo que la industria debe revisar su posición y su actitud y decir, bueno, ok, sentémonos a trabajar conjuntamente con los otros eslabones de la cadena para buscar soluciones para todos. Después de todo esto, ingeniero, ¿cómo están las relaciones actualmente con la industria? ¿Volvieron a hablar? ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento también teniendo en cuenta que el reclamo mayormente viene por una unidad, por un trabajo en conjunto, por buscar finalmente un bien común? Ok. Nosotros no hemos tenido ningún contacto después de esta situación. Entiendo que la rural tampoco, pero no tengo seguridad y creemos que ese es el camino. O sea, nosotros estamos abiertos a sentarnos. No porque digamos las cosas como son, tenemos que dejar de pensar que podemos avanzar juntos. Yo creo que hay una voluntad de parte nuestra, de parte del productor primario, hay una voluntad de hacer las cosas. Hoy está trancado el proyecto que le enviamos a la industria para ir adelante y presentar al Parlamento un proyecto de instituto, está trancado en manos de la industria. Esa es la realidad. La Asociación Rural del Paraguay envió una nota, respondieron sus inquietudes, la rural volvió a enviar otra nota diciendo, estamos de acuerdo, sentémonos, vamos a avanzar, nos parecen entendibles todas las inquietudes que tienen y las vamos a revisar en el proyecto y lastimosamente están pantanados. Siempre hay alguna excusa, el problema de Estados Unidos es una excusa, después vino la auditoría de Chile, siempre hay algo para evitar sentarnos y poder avanzar con esto. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo, la Cancillería armó una mesa técnica, una mesa de trabajo y estamos poniendo todo el hombro, todo el apoyo nosotros para la apertura de nuevos mercados. Estamos analizando todos los mercados, especialmente los de Asia. Como no tenemos posibilidad de avanzar, por lo menos a corto plazo con China, que es el mercado más importante de la carne hoy en el mundo, seguimos mirando los otros países de Asia que son importantes y donde Paraguay no está, no estamos en los mercados más valiosos y estamos analizando, estamos teniendo toda la información para saber a qué mercados podemos apuntar en Asia. Ingeniero, ustedes también presentaron hace muy poquito un estudio en conjunto donde se analizaba justamente el impacto de la ganadería en la economía nacional también, eso estuvo muy interesante. Así es, así es. Y hemos hecho, hemos inclusive estado reunidos con el Presidente de la República, le hemos planteado, le hemos mostrado la visión que tenemos, la importancia que tiene la ganadería en la economía del país y dentro de la cadena cárnica también. El sector primario tiene 96% de todas las inversiones en el sector, dentro de la cadena el 96% de las inversiones están en manos del sector privado, en los campos, en las pasturas, en el ganado, en todo eso. Y la industria tiene 3% y comercio y servicios tiene 2%, así más o menos la relación. Y en mano de obra, el sector primario genera 300 mil puestos de trabajo, hay 123 mil productores y después están 75 mil contratistas en el trabajo, lo habíamos presentado. O sea, es muy importante para la economía la mano de obra que genera el sector primario de la ganadería. Ingeniero, en materia de inversión por parte del productor, ¿cómo está el campo? ¿El productor está invirtiendo, sigue invirtiendo, a pesar de estas complejidades, a pesar de quizá esta falta de predecibilidad también dentro de lo que hace a la ganadería últimamente? Ok. Yo te diría, Gatiuszka, que en estas condiciones todos los productores están levantando el pie del acelerador. Esa es la realidad. De los 123 mil productores, hay 100 mil productores de menos de 50 cabezas y hay 23 mil productores de más de 50 cabezas. Esta situación de que se está trabajando por debajo, se está vendiendo por debajo del costo, a quien más le pega, es al productor pequeño y mediano. Esa es la realidad. Y tenemos una cantidad pequeña de productores grandes, donde obviamente se pueden diluir mejor los costos fijos. Este es un negocio de escala, lastimosamente es así. Entonces, los productores grandes pueden resolver mejor su situación, si bien el negocio para todos, para los productores grandes inclusive, ha perdido atractivo, ha dejado de ser lo que era este negocio. Entonces, eso es lo que está haciendo de que finalmente no haya una voluntad de crecer. No se está creciendo en el ato ganadero. Y en la región oriental se está destinando campos que eran ganaderos a otros fines, porque el productor está mirando, decir, bueno, que hago ganadería en un campo que hoy podría ser forestación, como son los campos de Concepción, o los campos del sur, donde se está haciendo mucha forestación en campos bajos, que eran todos campos ganaderos, y el productor está mirando de otra manera, o buscando a parcería, o vendiendo los campos y se están destinando a otra cosa. Y los campos que tienen potencial agrícola se están yendo a agricultura. Eran campos que eran las invernadas espectaculares de la región oriental, donde venía el 30, el 35% de todo el ganado que se exportaba, y hoy están destinados a otro. Uno mira los campos que eran ganaderos, hoy son campos agrícolas, campos forestales, y los campos bajos, que eran campos donde se hacía cría, sobre todo, y hoy se hace arroz, se hace agricultura en campos bajos también, agricultura en secano en campos bajos. La gente está buscando desesperadamente qué hacer, y eso está generando, esto está ocurriendo porque el negocio dejó de ser atractivo. Y eso es lo que tenemos que, nosotros queremos sentarnos con la industria, transmitirles esto, como para que entiendan que hay otras visiones, que tenemos que crecer juntos, sí tenemos que crecer juntos, porque entiendo que de repente mencionan que deberíamos mejorar la eficiencia, deberíamos marcar más terneros. Y yo siempre digo eso, esto es el caso del huevo y la gallina, ¿qué viene primero? Ok, o sea, estimulamos al productor como para que invierta, para mejorar su marcación y su cantidad de terneros. Una cosa, y hay que entender, hay un millón de vacas en campos del Chaco, donde los niveles de mineralización y de nutrición son altísimos, y en esos campos sí es muy fácil hacer 70% de marcación. Pero hay que entender de que hay, la mayor parte del rebaño de cría está en la región oriental, y los campos donde se hace cría en la región oriental son campos pobres, donde hay que hacer inversión en mineralización, donde hay que hacer inversión en nutrición, y eso genera esfuerzo y genera una visión de decir, bueno, un entusiasmo tiene que haber, voy a vender bien mi ternero, entonces hago las inversiones que tengo que hacer para criar. En la región oriental tenemos regiones, tenemos zonas, Catiusca, donde el pobre productor tiene que encerrar todo su rebaño a la tarde por los riesgos de avigiatos que corren, y esas cosas son, hay que meter dentro de todo el análisis, hay que entender de que son realidades que tenemos en Paraguay, y además de todo eso, si el precio está donde está hoy, no hay mucho reactivo, es muy difícil convencer a la gente que siga invirtiendo. Ingeniero, un placer realmente recibirte nuevamente acá, en Probanaria. Para mí también un gusto y a las órdenes Catiusca cuando quieras.